Bueno, son las 7 menos 5, Miguel Ángel está en el baño porque estamos preparando para irnos Ahí están dando un canal Paraguay Canal de Paraguay Ahí estamos alistando las cosas ya para irnos Voy a prender un poquito la luz para que se vea No se ve ni un chongui Ahí está Entre todo dejamos todo arregladito para tampoco quedar como argentinos en la piscina sucios Vamos a mirar un poquito por la ventanilla Esto es un amanecer en Brasil desde el departamento Que se ve bastante bien Quiero decir que la pasamos genial Y ya nos estamos yendo A ver que se choque más allá Ahí alguien está yendo por ahí Bueno, lo firmo más así Y después puedo separarlo Estoy chumeando unos que están subiendo el auto Y esos son los Los taxis de aquí Que conectados a la función Esa es la oportunidad de ya saber Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video